Joop Hein, que es mítico entrenador alemán que dirigió a clubes de renombre internacional como el Bayern de Múnich o el Real Madrid, decidió que el mejor club deportivo Tenerife de la historia se entrenase y se preparase aquí, en el Estadio José Luis Batista Hernández de Barlovento, en la isla de La Palma. Nos remontamos al año 1995, cuando el técnico germano aterriza en Tenerife y decide que para preparar su equipo se tiene que ir al norte de la isla de La Palma, a Barlovento, y aquí es donde se fragua uno de los momentos más históricos del club deportivo Tenerife, ya que esa temporada, en la 95-96, se consiguen 72 puntos, récord de un club canario en primera división, clasificándose así a la Copa de la UEFA, y el año siguiente, a semifinales. Nos quedamos a un solo gol de jugar la mítica final de la Copa de la UEFA, última edición que se jugaría a ida y vuelta. El estadio este es espectacular, estadio del mítico Unión Deportiva Norte, equipo laureado en la isla de La Palma. Es que se me nota contento, Cristian, tú lo notas como. Sí, este hombre está radiante desde que puso un pie aquí, no hay que ver, no hay que ver. Turismo Club Deportivo Tenerife, señores, tienen que venir aquí, oler el césped, que está para olerlo todo. O la punta.